El Nogal Este barrio que pertenece a la localidad de Chapinero se encuentra ubicado entre la calle 76 hasta la calle 83 entre Carrera 7 y Carrera 11 Es una zona comercial por excelencia En este lugar, importantes empresas nacionales y multinacionales tienen sus oficinas Además, varias universidades tienen sus sedes educativas y se encuentran zonas de restaurantes y embajadas que hacen parte del sector Este es Destrato 6 Antiguo Country Este barrio se encuentra ubicado en la localidad de Chapinero entre la avenida Chile con calle 72 hasta la calle 92 con Carrera 15 Es una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad en donde se encuentran ubicados importantes bancos entidades del gobierno, universidades, centros comerciales especializados en tecnología y como referente de la zona está la Clínica El Country y el Parque El Virrey Además, esta zona es un corredor principal para que empresas tengan sus oficinas en este sector por su ubicación estratégica Pero también hay espacios para edificios de vivienda Este es Destrato 6 Los Rosales El barrio es ubicado en la localidad de Chapinero Limita al oriente sobre los centros orientales de la ciudad y sobre el occidente con la Carrera 7 Una de sus principales vías de acceso es la Avenida Circunvalar Las carreras 4ª, 5ª y 7ª Entre sus atractivos turísticos se pueden mencionar Las Quebradas, La Vieja y Rosales Lugares utilizados para el esparcimiento ecológico y deportivo de los habitantes del sector Además, es un espacio ideal para vivir por estar en medio de la naturaleza Los Rosales se ha convertido en un sector en donde hoteles, restaurantes, tiendas y empresas se han instalado en los últimos años en la zona y su valorización es una de las más altas en Bogotá Este es Destrato 6 Chico Norte El barrio está comprendido entre las calles 94 y 100 Cuenta con importantes vías de acceso Es un sector de carácter residencial pero con el paso del tiempo se ha convertido en una zona comercial importante e inclusive varias embajadas multinacionales y delegaciones de organizaciones internacionales tienen sus oficinas en este sector Además, sitios importantes como El Parque de la 93, Parque Urbano, El Virrey Centro Comercial Centro, Museo del Chico entre otros lugares hacen parte de este sector Este es Destrato 6 La Cabrera Ubicado entre las calles 85 y 88 es considerado uno de los barrios más atractivos en Bogotá en cuanto a inversión inmobiliaria se trata Según expertos este barrio tiene altas expectativas de valorización dadas las bondades de sus viviendas y lo estratégico de su ubicación cerca de importantes zonas financieras y centros comerciales Este es Destrato 6 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Estás en 상tivo! ¡No y en tus gained gratis boуди했os! ¡S 좋 menu! ¡Ya te tengo un buen video! ¡zas et christias porैan! Te synugen submersión 자